Adelante, senador Damián. Muchas gracias. Un saludo a todos los compañeros y, por supuesto, al compareciente. Déjeme entrar directo en materia. La corrupción es quizá la principal bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador, jefe máximo del gobierno que usted encabeza. La promesa principal que le hizo a los mexicanos fue acabar con ella. Dijo que la corrupción se barre de arriba para abajo y luego dijo que ya se sacaba pañuelo blanco en la corrupción y sacó un pañuelito y lo movió. La verdad, las cosas es que en términos reales esto no es así. O sea, en términos de adjudicaciones directas, que un compromiso directo del presidente de disminuir las, de hecho, de la Secretaría de Función Pública, entiendo que habla de bajarlas al 20 por ciento, porque el presidente prácticamente afirmaba que las iba a acabar y hoy resulta que 88 de cada 10 contratos son por adjudicación directa. Y para quien esté escuchando en su casa, esto significa que no hay licitación, que no hay competencia, que se la dan a quien quieren, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Por supuesto que está en la ley previsto este mecanismo. Sin embargo, ese es el mecanismo que normalmente representa el foco de probable corrupción, no digo de corrupción siempre. ¿Por qué? Pues porque no tienes una competencia en donde vas con el mejor precio, el mejor producto, con el mejor servicio, sino que se la dan a quien quieren discrecionalmente. Entonces, mi pregunta directa es ¿qué pasó? ¿Por qué no han bajado los porcentajes de adjudicación directa? ¿Por qué se incumplió la promesa de acabar en este rubro con él? Dos, en términos de percepción de corrupción, repito, principal promesa y bandera del presidente López Obrador, pues la verdad las cosas que tampoco hemos mejorado. En algunos indicadores internacionales los espacios han sido menores y continuamos en el último lugar de los países miembros de la OCDE. Entonces, pues ¿qué se ha hecho al respecto? Es un poco mi pregunta, secretario, designado, digamos, todavía pendiente de ratificación, es ¿usted es miembro de la Secretaría de la Función Pública en el segundo lugar más importante en los últimos tres años? Y en mi opinión particular, o sea, lo que usted me diga lo contrario ahorita, pues no hay resultados en materia de la función pública y en materia de combate a la corrupción en México. Yo le preguntaría ¿en qué ha cambiado la circunstancia? Tercero, me gustaría escuchar su opinión sobre casos polémicos de alto impacto que la Secretaría de la Función Pública simplemente hizo un lado. O sea, están ahí que si la venta de medicinas está ahí, que si los hijos de un funcionario están ahí, que si las declaraciones patrimoniales, nada, nada, nada. Entonces, yo más allá de meterme un caso en lo particular, porque no es mi intención, yo soy partidario de cambiar las cosas en este país. Nosotros queremos hacerlo, estamos para ayudar en ello. El problema es que no vemos ese cambio. Y quisiera escuchar de usted qué va a cambiar si usted es secretario de la Función Pública con respecto a los tres años pasados. Por último, la coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Parecería que se hizo un lado y que no se dio la importancia y que no está funcionando de manera coordinada. Quisiera escuchar su opinión al respecto de si funciona este andamiaje o no y qué haría para mejorarlo. Por sus respuestas, muchas gracias, funcionario.